La hierba en los sueños a menudo surge en periodos de incertidumbre, cuando nos sentimos inseguros sobre nuestro futuro y la dirección que tomaremos en nuestras vidas. Si soñamos con césped o hierba fresca y verde, este sueño indica que es el momento ideal para actuar y tomar el control de nuestra vida. La hierba vibrante y saludable simboliza la necesidad de dejar de lado las distracciones y enfocarnos en lo que realmente importa. Ignorar este aviso podría llevar a problemas, especialmente financieros, que podrían desencadenar dificultades más serias en otras áreas de nuestra vida. Por otro lado, soñar con hierba seca, amarilla o quemada suele ser un reflejo de tiempos difíciles. Este sueño sugiere que estamos atravesando una etapa complicada y que la solución no es clara. Es fundamental que actuemos con decisión y aceptemos que, aunque algunas cosas del pasado no se pueden recuperar, siempre hay oportunidades para empezar de nuevo. Como dice el refrán, mientras hay vida, hay esperanza. Soñar con hierbas o raíces medicinales es un augurio positivo. Este tipo de sueño indica que nuestras empresas y proyectos avanzarán con éxito gracias a nuestra persistencia y esfuerzo constante. Las hierbas medicinales en el sueño simbolizan curación y renovación, lo que sugiere que nuestra vida en general mejorará a medida que continuamos trabajando con dedicación y determinación.